Bueno bienvenidos a otro capítulo de El Dios de la Guerra Ascensión Estoy en una parte que si no me equivoco no debería estar por un condorazo Pero voy a tratar de ver si es que puedo solucionarlo Ni me acuerdo lo que había que hacer pero en fin Por aquí no es, bueno no queda más opción que empujar la cajita Empuja la cajita Empujando la cajita O era que había que llevar la cajita para allá No creo que pase, si pasa es porque me la tenía que llevar Si no No No, eso es porque estoy equivocado y la cajita no va para allá La cajita va aquí Y nos vamos arriba Ya, ya, ya Muchos carteles No, no era eso lo que había que hacer Esta madre Sube, sube, sube La esponita Y no voy a poder subir Bien De la Jota ¿Cómo andamos de vida? Estoy bien Por eso voy a decir que no había nada que hacer No, por eso voy a decir que no había nada que hacer Ah, la verdad que hay que activar eso Porque ahorita Ya, ahora me corté Tenemos que encontrar un poder Que nos va a permitir No hay nada más por acá Este poder nos va a permitir Hacer minijuegos No hay nada más por acá No hay nada más por acá No hay nada más por acá Más nada pues Hay que matar todo porque hay que conseguir la mayor cantidad de orbes. Y ahora podemos continuar. ¡Qué rico! Está especial para sacarse la concha de su madre. Ojalá que mi hijo mayor no escuche este video. Si no me va a decir papá, dijiste una palabra que no se debe decir. ¡Corre, corre, corre! No. Por eso decía que no había que hacerlo. ¡Demonios! ¡Chipa puta la güera! Ya, ahora sí. ¡Páta la güera! ¡Páta la güera! ¡Qué ha hecho! ¡Páta la güera! Con cheto, jade. ¡Oye este era muy viejo para jugar! ¡Nah! Vamos que no se puede Esa no era lo que iba a pasar ¿Qué tal la voy a hacer en el juego? Será que hay que apretar el R1 Lo podemos lograr A ver, vamos a ver bien la secuencia Ah, yo también Ah, ya Avanza con cheto madre, ¿sí o no? No, pero ¿por qué se ha pasado en el viaje de Jackson? Puta la wea Ese fue mi hijo, no fui yo No, 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 no Caete con cheto madre Por ser así tan especial Te cantaré esta canción Uy, ya de acá Bueno, al fin Ya, ya, ya Ya, vamos Ahora sí Por vez, número 80.745 Y ya Bien Bien, 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 bien Apúrate, hueá Hasta aquí nomás, ¿cierto? Y yep Seguimos avanzando Ya, ya, ya Ya, ya Ah, sí, sí Ahora me acuerdo Pero esta tapa se puede ver No, no, no Bueno, pasajerito Ya, si no me equivoco Lo que hay que hacer aquí Es No me acuerdo Ah, era esta puerta Bien, bien Bien Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Oh, no, no tengo idea Pero lo hice Ya, y ahora Estoy más perdido Estoy más perdido que la constitución Estoy más perdido que Viñera En elecciones presidenciales Lo hice No, no, no No, no No, no 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 Y ya estamos aquí Pero no me acuerdo cuál era el sentido de activar esta wey No habrá para ir a ver algo, a ver No, no habrá para ir a ver algo Bien, bien por mí Bien, bien Bien, bien Bueno, ustedes no lo van a ver en el video Pero a mí cada cierto rato o ciertos días La capturada me actualiza la puntada del video Y se me va la pantalla a negro Lo más es lo que hemos pasado en ocasiones donde no tiene que ocurrir Como estar a punto de llegar la caja entre las zapas O estar a punto de vencer a más ninguno en este caso Y ya, si no me equivoco Y esta puerta no se va a abrir porque tengo que activar la trampita No hay nada que romper acá Nada que romper allá Entonces necesitamos la trampita Aquí la trampita está donde No hay nada que romper acá No hay nada que romper acá Ya, entonces activamos la trampa Y nos vamos rapidito Porque tenemos que ayudar a la conchito madre En fin Cosas que pasan Ahí va a salir algún lindo pajarito No, sí No hay nada que romper acá 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 no ha faltado ninguno y aquí tampoco de esta confra la vamos a agarrar el tiro porque si no después cagad un esto y ahora sí al tratar de apuntar, acertar, como sea la cuestión es pasar hasta el otro lado pase llegó el que abre las puertas patadas algo me dice que voy a tener un problema y aquí lo importante es agarrar el rojo ahí sí a dónde vay bueno a dónde vay ah ahora que tengo lo cual hay que huir gracias no no sí es y se es es ¡Oh, oh! ¡Aleluya, chau! ¡Aleluya, chau! ¡Aleluya! 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 ¡Y estamos listos! ¡Ya podemos avanzar! Pero me falta algo, estoy seguro Cualquier se me hace poner acá Como que algo me falta, ¿no? A ver... Como que no se activó Como que no se activó No, no, no Por ahí no se puede ver La verdad que hay que romper a esa hueá Y romper a esa otra Y no me acuerdo Como se hacía esta hueá A ver si me acuerdo que aquí había algo Muy bien ¡Sigamos! Vamos... Ese sonido es simbordo de que papá está subiendo Y papá se le está acabando el tiempo para jugar Por favor Quiero probar la última cosita Por eso decía que no era por ahí Por eso decía que no era por ahí Ah, la roca Hay que llevarlo ahí Y... Para el otro lado Muevete Muevete, muevete, muevete Muy bien Pero esta sí no va a funcionar No Ahora que soy yo que tiene que saltar Eso era Y después Y después entonces... Bien Uy Así no era, así no era por la concha su madre Había otra hueá que se era antes Había otra hueá que se era antes ¿Por qué esta hueá es parado? ¿Ninguna de estas se puede correr? Ninguna de estas se puede correr Hmm... ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé La fe está Necesita una hueita Y me acuerdo Y me acuerdo Vamos ambiente Sube, sube El jota uuuh uuuuuh y bien vamos a ver acá muy bien pero hay otra cosa más yo me acuerdo que aquí había otra cosa más tengo que abrir lo de abajo necesito abrirlo de ahí abajo tengo que ver cómo hacerlo eso era para subir la cuestión y después tirarla ahí y eso era ok ok y acá sí hay otro más va adelante no cofres a mí listo voy a gastarle un cosito no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ni siquiera un like para el pobritista si no se me dijo nadie me haría like bueno ya estoy rompiendo esto de puro piso y no es que esté urgido por conseguir no para nada para nada estoy listo 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 o no ya no hay nada más que romper salvo una cosita y estaríamos listo ahora sí ya tengo los ojos como huevo frito ahora está ya lo rompió ya está llevando a la caudita Sube, sube, sube la espumita Y subiendo Y arriba No, era por aquí Faya, fuera Esta es la wea, no la puedo correr para allá Muevete, pues, wea, no No, me pasé Perfecto Ahora sí, ahora sí 2 más, no, 3 más y activo un upgrade Y sería Y todo este hueveo era para poder comer un bill orbea Voy a hacer un bill Que buena esta wea, parece que me hay que moverla Apúrate, apúrate, apúrate Puta la wea, se fue antes Y vamos, 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 vamos ¿Quién dejó que iris? No podía Me devoré un poquito más, pero eso fue todo Listo, voy a dejar el video Oh, puta esta noticia es buena ¿Por qué siempre tiene que pasar que llegue a una parte buena? ¿Pretendes una audiencia con el oráculo? ¿Y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado Estúpido, pero osado Aunque Debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca No me vaya a decir que va a ser esto aquí Regresa cuando hayas traído Un sacrificio apropiado Tu mamá me va a violar Chucha Ya, por un tema de emergencia mayor Tengo que cambiar el tema para mi hijo Antes de que me peguen aquí en la casa Espero que les haya gustado el video Ojalá den like Y a ver que no les había gustado el juego Ojalá lo retomen Y se den cuenta que es un juegazo Y que vale la pena volver a mirarlo Y a jugarlo Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos Lleva este hueón Joder, parece que no se puede parar en esta parte Lo que pasa es que la pelea con este hueón es normal Voy a dejar el video hasta acá Y de ahí voy a continuar